¡Amiguitos! Que llevo el cartero El cartero, el cartero, el cartero, el cartero, el cartero, el cartero ¡Amiguitos! ¡Me ha llegado este paquete de Distroller! ¡Vengan, acompáñenme a verlo! ¡Wow! ¡Amiguitos! Esto es por mi participación en los polinizadores ¡Abejas, abejorros, avispas, catarinas! ¡Colibrías, moscas y mosquitos! ¡Jorugas, mariposas y polillas! ¡Livélulas, luciérnagas! ¡Alerta, SOS! ¿Qué va a pasarnos si es que no pueden llevar el polen de flor en flor? Miel y cultivo ya nos ofrecen, es la labor de un polinizador ¡El planeta ya peligra y es por tanto pesticida! ¡Ven y acude a este llamado! ¡Vamos a rescatar! ¡Operación, SOS! ¡Polinization! ¡Polinization! ¡Sion, SOS! ¡Polinization! ¡La operación, SOS! ¡Polinization! ¡Polinization! Gracias a este reto aprendí sobre los polinizadores ¡Muchas gracias Distroller! ¡Me encantó el premio! ¡Guau, amiguitos! ¡Miren! ¡Guau, amiguitos! ¡Miren! ¡Es Lula Bella! ¡Veámosla más de cerca! ¡Guau, amiguitos! ¡Guau! ¡Miren a nuestro pequeño Lula Bella! ¡Veamos este capullo y veamos cómo se transforma en mariposa! ¡Esperamos un rato que se transforme en mariposa! ¡Esperamos un rato que se transforme en mariposa! ¡Me encantan! ¡Guau, amiguitos! ¡Viene con accesorios! ¡Y la próxima vez que vaya a la boutique de Distroller voy a llevarle el acta de nacimiento a la enfermera Tania! ¡Veamos los accesorios! ¡Veamos! ¡Guau, amiguitos! ¡Guau, amiguitos! ¡Veamos! 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 Wow, amiguitos, ¿vieron listos? Hacemos esto otra vez Amiguitos, les recomiendo mucho los nuevos bolameritos de Distroller Adiós, esto ha sido todo por el video de hoy Suscríbanse y denle like, bye Gracias Distroller